El día de hoy el 2023 se va a acabar y como este año hubo una gran cantidad de películas animadas Me animé a crear un video enfocándome en los villanos así que veremos bajo mi criterio Quien fue el mejor villano del 2023 así que comencemos ¡Al toque perro! Este será un top distinto porque en el puesto número 5 no elegiré por orden al quinto mejor villano Sino que quiero mencionar al peor villano del 2023 Y hay varios villanos malos en este año pero sin duda alguna el villano más basura es Chelsea de Kraken y Sirenas Y digo esto porque la reina de las sirenas es la típica villana que solo busca acabar con la protagonista para quedarse con el poder No es graciosa, no es carismática, no es lo suficientemente malvada y prácticamente ya nadie se acuerda de ella porque pasó desapercibida Pero quiero mencionar a esta villana chafa por un motivo y es que DreamWorks solamente creó a esta villana para aprovechar el hate que había de la sirena morocha Y si, no nos engañemos, crearon esta villana adrede y solo para atraer a todas las personas que no querían ver a una sirenita morocha Es por eso que este villano sin sabor y forzado me parece el peor villano del 2023 En el puesto número 4 tuve problemas para elegir a uno de estos dos villanos Y digo que tuve problemas porque cuando tratas de compararlos es difícil porque una película es buena y la otra es mala Y eso puede cambiar tu apreciación del villano Pero considerando las motivaciones y el impacto de los malhechores Nos damos cuenta de que la señora Tweedy a pesar de ser un villano tenebroso solo tenía el deseo de tener su negocio de nuggets y vengarse de Ginger O sea solo buscaba su beneficio propio Debido a eso es que decidí colocar en el puesto número 4 Magnífico Y yo sé que este villano tiene la carisma de una papa ya que no sientes nada por él Pero Magnífico sinceramente solo buscaba crear un mundo donde la gente vive en paz y en armonía Y para lograr eso él convenientemente y retorcidamente les quitaba los deseos a las personas para que ellas no sufrieran al intentar realizarlos Y esto lo hacía un villano fuera de lo común Además coloco a Magnífico en el puesto número 4 porque creo que es el villano que tiene el grado de maldad más alto del 2023 Porque en realidad no se me ocurre algo más malvado que el quitarle sus deseos más profundos del corazón a las personas Eso es peor que la muerte Piénsalo si a las personas les quita sus deseos prácticamente su vida es la de un animal Sin rumbo y sin objetivos que cumplir eso obviamente crearía un mundo sin conflictos Agregando a eso el muy desgraciado prácticamente chantajeaba a las personas del pueblo con cumplir sus deseos a cambio de que siempre lo obedezcan Eres una basura Sin duda alguna lo único bueno que tiene la película de Wish es el retorcido método que tenía el villano para mantener la paz de su pueblo Aquí veremos la película animada más taquillera del año 2023 Un villano que es muy querido por todos porque da mucha risa Comete actos de maldad Es tierno Y sobre todo es tan carismático que hasta tal vez te puedes llegar a identificar con él y justificar el por qué hace lo que hace Pero basándonos en el motivo del por qué él es un villano Nos daremos cuenta que todo lo que hace es simplemente un berrinche por no recibir amor ¿Qué cosa? Así es Todos los actos de maldad que realiza Bowser al inicio de la película Es para conseguir la estrella que le puede entregar como regalo a su musa para que este lo acepte Y cuando la princesa no le corresponde Él con el corazoncito roto simplemente se vuelve más malvado para obligar ahora a la princesa que lo ame a la fuerza En pocas palabras Bowser no deja de ser un gordito simp tóxico en busca de afecto femenino Vergüenza Vergüenza es lo que me das cabrón Es por eso de que a pesar de ser tal vez el villano más querido del 2023 Su motivación para hacerlo me parece chafa Es más, esto avergonzaría al mismísimo Timatch ¿A qué quieres una morra? ¿Que al primer pendejo que le hable se va con él? ¿Que al primer pendejo que le hable se va con él? ¡Ay, qué mamada es esta! En este puesto colocaré al villano de la película Tortugas Ninja Caos Mutante Y bueno, el motivo del por qué pongo a Superfly aquí es porque él es una víctima de las circunstancias que solo busca aceptación ¿Qué? Sí, yo sé que suena algo raro, pero eso es lo que nos mostraron en los acontecimientos de la película Superfly fue creado junto a sus hermanos mutantes con el objetivo de ser los hijos del Dr. Baxter que buscaba tener una familia Pero como siempre, los desgraciados humanos actuaron de mala fe Y por ansias de obtener los experimentos del Dr. Baxter le dieron plomoterapia Lo que obligó a Superfly crecer sin padre y hacerse cargo de sus hermanos Y esto tal vez sería suficiente como para que Superfly odie a los humanos Pero no, él quiso darles una oportunidad Así que cuando creció, él quería ser parte del mundo Pero lo único que recibió de la gente es repudio, asco y el desprecio de las personas por su apariencia ¡Esos malditos! Ese es el motivo del por qué Superfly se convirtió en un villano Él solo quiere crear un mundo en donde sus hermanos y él puedan vivir en paz y en libertad Algo que lo diferencia a los poco hombres de los protas Que ya se acostumbraron y piensan vivir escondidos como unos pusilánimes Y además, Superfly busca hacer justicia en el mundo Ya que con el poder de su arma mutantizadora Él quiere convertir en mutantes a todos los animales e insectos del mundo Para que juntos puedan darle su merecido a los despreciables humanos Que durante mucho tiempo se han aprovechado de ellos Yo sé que la película no es muy buena que digamos Sin embargo, Superfly me hizo notar que los humanos somos el verdadero enemigo de las demás especies La verdad, las cosas como son Sin duda alguna, el villano que se lleva el puesto número 1 Viene de la segunda película animada más taquillera del año 2023 Spider-Man 2099 O más conocido como Miguel O'Hara Y yo sé que algunos de ustedes Tal vez no consideren como el villano de esta película Miguel O'Hara Sino que a la mancha Y sí, es verdad La mancha es un villano que quiere vengarse a toda costa de Miles Sin embargo, si lo analizas bien La existencia de Miles como Spider-Man es gracias a la picadura de una araña de otro universo Y el conflicto principal de estas películas Está relacionado con su viaje a través del multiverso y evitar los sucesos canon Y considerando esa premisa El villano que interviene directamente es Miguel O'Hara Y lo más importante de este villano Es que sus razones están completamente justificadas Y sin duda alguna tiene razón Él ya se dejó llevar por sus emociones Y ya sabe que cuando intentas modificar los eventos canónicos Para salvar a tus seres queridos Terminas acabando con toda una realidad En conclusión, él solo quiere acabar con Miles Porque es un peligro potencial para todo el multiverso Pero el verdadero motivo del por qué yo considero a O'Hara como el mejor villano del 2023 No es simplemente porque tiene un motivo y tiene una razón Sino porque es un villano que va en contra de lo que quiere representar el protagonista Porque mientras Miles al intentar salvar obstinadamente a su padre Quiere demostrarnos que al intentarlo y dando un salto de fe sí puede lograrlo A diferencia de Miguel O'Hara Que ve todo esto desde una perspectiva más simple y más real Y lo resume todo cuando condiciona a Miles preguntándole qué prefiere O sea, el hecho de que Miguel O'Hara no solo quiera acabar con el protagonista Sino que a la vez quiera demostrar que Miles tiene un pensamiento y lógica de un simple niño Es lo que me hace elegir como a O'Hara como el mejor villano del 2023 Bueno hermanos, espero que les haya gustado este top Y les deseo que tengan mucha suerte en este 2024 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!